Sofía Suescún ataca a Maite Galdeano con lo más delicado. No se toma la medicación. Maite Galdeano acusa a su hija de abandonarla en Navidad por irse a Miami con Kiko Jiménez y a Sofía Suescún se le ha acabado la paciencia y ha estallado definitivamente. La relación entre Sofía Suescún y su madre en Maite Galdeano está peor que nunca y el distanciamiento entre ambas cada vez es mayor. Pese a los intentos de Sofía por reconducir las cosas y evitar malos rollos con su madre parece que finalmente su paciencia se ha agotado y ha explotado como nunca. Maite se enfadó mucho con su hija y con su yerno Kiko Jiménez por haberse ido a pasar la Navidad en Miami dejándola sola. Incluso le llegó a llamar sin vergüenzas. El reportero de Cazamariposa Sergio Silva ha querido saber qué opinar Sofía de estas duras declaraciones de su madre y la respuesta vuelve a poner de manifiesto la mala relación que existe actualmente entre madre e hija. Cuando nos fuimos no se tomó la medicación y empezó a decir cosas sin fundamento. Es una realidad. Contó la ganadora de GH y supervivientes. El reportero un asunto sin duda muy delicado que pone contra las cuerdas a su madre y que a buen seguro no le hará ninguna gracia cuando escuche estas polémicas declaraciones. Sin embargo, su madre no es el único frente abierto de Sofía y es que el 2020 ha empezado con una guerra entre la actual pareja de Kiko Jiménez y su ex Gloria Camila. Esta ha decidido romper su silencio en redes sociales y contar a su escum con una serie de zascas en su cuenta oficial de Twitter. Me quito del medio en programas pero del Twitter no me vas a quitar. Te lo comes, confesó Sofía al reportero de Cazamariposas. Esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.